La pandemia del coronavirus en la región y las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional repercuten en el normal desarrollo de las actividades deportivas. En Roca, empezando por el municipio, los principales clubes decidieron cerrar sus puertas hasta el 31 de marzo. En continuidad y en concordancia con el Gobierno Nacional, como ha decidido el municipio, desde el área de deporte también adherirnos, obviamente, hasta el 31 de marzo. Inicialmente, esto es un día a día, la verdad que es lamentable, pero bueno, es lo que nos toca vivir. Seguramente saldremos adelante, pero sí, nosotros estaríamos suspendiendo todo lo que es atención al público y todas las actividades en polideportivo que ya estaban programadas para que se inicie justamente este lunes. Así que inicialmente, como te digo, iremos hasta el 31 de marzo y bueno, se irá viendo a Pablo Atina mente ver qué es lo que se va decidiendo en concordancia también con el Gobierno Nacional. Deportivo Roca fue uno de los primeros en tomar la decisión. La decisión la tomamos desde el club, decidimos actuar primero en conocer un poquito de qué se trata a través de una charla que se hizo en el día de ayer. Se había reunido, se reunió en realidad profesorado del depo, coordinadores deportivos, dirigencia. Invitamos también a dirigencia y profesores del SRN 150 que funciona dentro del club para interiorizarnos un poquito de esto, de cómo funciona y las medidas que son en realidad ideales a adoptar para prevenir. Y en función a la charla que hubo y finalmente una reunión entre directivos del club y coordinadores deportivos se tomó la decisión de cerrar las puertas del club, acompañando un poquito también la idea del Gobierno de la Nación y del Gobierno Provincial hasta el 31 de marzo. En concordancia se sumó Argentinos del Norte. Obviamente y bajo la responsabilidad de toda la gente que compone el club Argentinos del Norte, nosotros acatando las medidas que impuso el Gobierno Nacional y también el Gobierno Provincial en esto, acompañando toda decisión que tenga que ver con la profilaxis en este caso, para que la gente trate de quedarse en sus casas, para que no concurra a lugares donde hay demasiada actividad y en ese marco, por supuesto, que suspendimos las actividades que se desarrollan aquí en el Club Argentinos del Norte. Nosotros tenemos fichados y en permanente actividad 372 niños, jóvenes, adolescentes y adultos que permanentemente vienen acá a la sede del club y a la cancha a realizar actividades. En el caso nuestro, inclusive, tenemos incorporada la actividad de NewConn, que es volei para adultos mayores, con lo cual ese es un sector de riesgo y también quisimos suspender todas las actividades. Y bueno, previo a esto veníamos tomando algunas medidas para que los chicos, sobre todo, se concientizaran en esto de lavarse las manos, traer su botella individual, higienizarse con alcohol en gel. De hecho, nosotros colocamos aquí en el Club varios dispensers para que los chicos tengan a mano el alcohol, que muchas veces por ahí en la casa no lo tienen o no lo hacen, pero acá en una actividad, antes y después de realizar actividades se hacía. Y bueno, esperando que esto mejore y que las medidas que se están tomando ayuden para que esta pandemia no se expanda en la zona, por lo menos, de manera que nos perjudique a todos. Para Del Progreso tomar la decisión fue un poco más difícil. Su participación en la Liga Argentina de Básquet obliga al plantel profesional a entrenar a puertas cerradas. El resto de las actividades sí quedan suspendidas hasta el 31 de marzo. Hemos tenido que, acompañando las medidas que se tomaron en el día de ayer, el club ha decidido cerrar las actividades. Va a estar abierto para una cuestión de mantenimiento, limpieza y la cuestión administrativa del club, pero bueno, las actividades para los chicos hoy por hoy se han cerrado. La decisión es mantenerlo así durante 14 días y bueno, posterior a eso veremos cómo vaya evolucionando la situación. Nosotros el día viernes fuimos notificados a última hora, ya en horas de la noche, de la suspensión del torneo de Liga Argentina, donde competimos con nuestro equipo. Esto nos obliga a que el equipo de Liga, por una cuestión de alta competencia, siga entrenando a puertas cerradas, porque son por 14 días, por lo que suspenderlos a ellos por esa cantidad de días y enviarlos, la mayoría son jugadores que van al norte de nuestro país, es correr un riesgo y la actividad deportiva para ellos sin entrenamiento es riesgosa. Entonces ellos mismos prefieren mantenerse entrenándose a puertas cerradas y esperando, esperando porque bueno, esto modifica minuto a minuto.